hola mi gente de youtube en este vídeo les voy a enseñar cómo es que diseñe esta interfase fácil esta interfase de sign in o ingresar a esta aplicación que se llama convoy pues comencemos pues primero que tenemos que hacer es ir a esta sección seleccionar nuevo o new y hacer un documento nuevo una vez que ya tenemos un documento nuevo pues vamos a seleccionar el botón a en tu computadora y va a aparecer esta sección que a tu derecha la mano de arriba que básicamente te está ahí diciendo el tipo de teléfonos que están disponibles o la resolución de diferentes de diferentes teléfonos ya sea el teléfono iphone o de la ipad o de 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 la televisión tv de iphone o para la barra de imac o hasta para apple watch para un reloj de apple y pues en este caso nosotros vamos a seleccionar este una de esas de teléfono no importa la que sea la que sea está perfecta la que tú selecciones está bien yo en este caso voy a seleccionar la iphone 11 iphone 11 iba a parecer un cuadro un rectángulo así como este y este rectángulo básicamente es como tu área de trabajo en la que puedes trabajar y vamos a a empezar desde cero pues aquí tenemos el diseño que básicamente que que diseñe ahí aquí está el logotipo que claro lo necesitamos para hacer la aplicación vamos a lanzar el logotipo aquí adentro de nuestra área de trabajo vamos a ir a esta sección donde está donde está signo de más o el icono de más vamos a seleccionar rectángulo vamos a podemos seleccionar desde aquí derecho desde nuestra área de trabajo podemos seleccionar la r seleccionamos la r y eso va a activar este el rectángulo la figura de rectángulo no es que tengo una figura de rectángulo vamos a seleccionar en esta sección que se llama field en esa sección que se llama field vamos a seleccionar este lapicitos y vamos a copiar el color de que está aquí en esta en esta interfase y como pueden ver la interfase tiene dos colores entonces vamos a ir a esta sección en esta sección va a aplicar un creer y en vamos a aplicar bien oscuro abajo y arriba vamos a aplicar un color más bajo el color que está en la aplicación una vez que ya tenemos nuestros colores pues vamos a seguir a seleccionar otra vez acá la figura de más y vamos a crear un otro rectángulo para nuestro botón vamos a hacer en esta sección vamos a centrar nuestra figura una vez que está centrada podemos hacer circular con esta opción que se llama radios vamos a seleccionar ahí la figura y podemos seleccionar de con el mouse o con tu si con tu mouse la la habilidad derecha o el botón derecho y lo podemos mandar para atrás aquí dice mandar para atrás levantando para atrás ahí tenemos nuestra figura en esta sección de tu mano izquierda va a ver tu figura de tu logotipo vamos a seleccionar vamos a seleccionar vamos a seleccionar todas las figuras que están ahí adentro de ese folder vamos a convertirlas en color blanco seleccionando esta sección y selecciona el color una vez que tenemos el el logotipo ya pues en color blanco pues vamos a a seleccionar el logotipo toda la figura acá tiene que estar seleccionada en esta sección o el folder tiene que estar seleccionado y una vez que está seleccionado pues nomás les tiramos ahí pero si los tiramos nomás así miren lo que va a pasar se va a hacer fea la figura entonces lo que tenemos que hacer es como casi como en photoshop tenemos que seleccionar la figura y tenemos que seleccionar shift y eso va a ser la va a mantener la figura del logotipo y lo centramos y después vamos a crear una línea y la línea la podemos encontrar acá en el icono de más y aquí en el icono de más está esta sección que se llama line o línea y esa línea pues nomás la aplicamos el shift y ponemos la línea le cambiamos el color y vamos a copiar el color que está exactamente ahí una vez que ya tenemos el color exactamente lo centramos otra vez con esta sección de acá de arriba de tu mano derecha e igual podemos este cambiar el color de tu de tu botón seleccionando seleccionando básicamente la figura porque en este caso es una figura y esa figura pues le vamos a cambiar el color de esta manera una vez que ya tenemos el color vamos a seleccionar la el botón o la tecla T y la tecla T va a activar el texto entonces aquí vamos a poner el mensaje de login y ahí está pero no se puede ver muy bien como pueden ver está en en rojo vamos a cambiar el color de esas letras y esas letras pues están más vamos a cambiar el weight o la que tan fuerte se mira la el tipo de letras de de este texto vamos a poner la bold a que esté más fuerte a centrado igual otra vez tenemos que seleccionar las dos figuras la figura y el texto del login y centrarlos ahora vamos a crear esta otra sección tenemos que activar el texto podemos copiar esto que está aquí seleccionando comando y la letra C y lo arrastramos y ahí tenemos y hacemos lo mismo para este otro para este otro label o para este otro botón y le vamos a poner need help o necesita ayuda y igual vamos a seleccionar shift y comando y vamos a seleccionar la figura y arrastrarla que se haga chiquita vamos a apagar esta sección que se llama fill vamos a prender esta que se llama border y vamos a copiar el color tenemos que copiar el color también al texto o a la letra y ese tipo de letra está más está normal se mira normal o al menos la voy a dejar normal yo en este caso estoy diseñando yo pienso que funciona mejor así que este que este normal ahí está nuestro botón y ese botón se mira como que es es más pequeño como que es número 14 y aquí vamos a poner acabo de borrar el botón rojo y no me di cuenta nada más le voy a seleccionar ve a comando c para regresar ahí está y como lo aguardé antes de regresar pues ahí está nuestro botón nada más para guardado le puse comandos comando c y se aguardó y en eso le puse comando z y se regresó todo le vamos a poner el otro texto que dice need an account y eso significa necesitas una cuenta si necesitas una cuenta pues aquí está el otro botón que dice sign up y claro ese botón es está en diferente color gris y el tipo de letra está normal igual está está un poquito más para arriba creo bueno está esta sección está de diferente color como pueden ver vamos a cambiar también sólo lo que estamos haciendo aquí es básicamente copiando ese ese diseño que ya estamos cercas y ahí le vamos a poner el número de teléfono que está ahí o le podemos poner un texto ahí ahí en el número de teléfono ya está ya alguien puso el número de teléfono pero en este caso vamos a ponerle entra enter enter mobile number ahí básicamente le estamos diciendo pon tu pon tu número de teléfono al usuario le estamos pidiendo que ponga su número de teléfono o que meta su número de teléfono y una vez que ya lo mete pues se va a mirar de esta manera pero pues ahí está la interfase esa interfase ya diseñada y ahora lo que le hacemos es esta interfase pues ya está lista para mandársela a los diseñadores a los programadores perdón como pueden ver esto del diseño no es tan difícil esto que les enseñé simplemente es UI no tiene que ver nada con UX el UX es otra parte diferente lo que estamos haciendo ahorita es solo pura estética y no tomamos en cuenta nada de requisitos ni nada de guías ni nada simplemente estábamos copiando esa interfase la que ustedes acaban de ver en la pantalla bueno espero que este video les haya gustado no olviden de suscribirse a este canal nos vemos en el siguiente video vamos a ver